Costa Rica, al igual que todos los países del mundo, está en alerta ante el coronavirus COVID-19. Debemos comprender que, como cualquier amenaza, se hace necesario estar listos desde todos los frentes y que la responsabilidad en la prevención comienza en cada uno de nosotros. El escudo que nos debe proteger contra el coronavirus COVID-19 está forjado por acciones institucionales y por las medidas de prevención individuales y comunales que debemos fortalecer cada día. El lavado de manos es fundamental. Hacerlo bien con agua y jabón es la primera barrera de defensa que tenemos para evitar que se propague el contagio, no solo de este COVID-19, sino de otros virus respiratorios como los que generan las gripes comunes. Toser y estornudar aplicando el protocolo, ya sea con el uso del antebrazo o bien de un pañuelo desechable, es clave para protegerse y proteger a los demás. Limpiar superficies y evitar el contacto con otras personas si está enfermo son elementos que suman a ese escudo y que es responsabilidad de todos. Los grupos vulnerables, como los pacientes hipertensos, diabéticos y asmáticos, entre otros, deben estar vigilantes de su estado de salud. Y acudir por atención médica cuando sea necesario. Recuerde confiar solo en información oficial y no distribuir noticias falsas o que no estén confirmadas. En la caja estamos trabajando junto con el Ministerio de Salud y otras instituciones para garantizar que el sistema responda de manera efectiva si algún caso ingresa al país. Ya lo hemos hecho en el pasado, juntos, usted asumiendo las medidas recomendadas por las autoridades de salud y nosotros preparándonos para atender de la mejor forma a quienes lo requieran. Activemos el escudo contra COVID-19 desde nuestras casas, trabajos y comunidades.